Estuve averiguando con muchos colegas, con muchas personas conocidas y me llamó la atención de la Universidad de las Américas que tuve referencias de los profesores que estaban 100% dispuestos a ayudarte. Conozco varios nutricionistas que han salido de UBILA y son bastante buenos profesionales. Me llamaba mucho la atención la labor que hacen ellos, cómo se desenvuelven. Lo que me gustó más que nada fue la malla, que es súper completa. Están los ramos deportivos que también me llama mucho la atención. Por su malla curricular, ya que una malla que es súper completa te convoca y une muy bien los conceptos para entrar al mundo laboral. El laboratorio de técnicas dietéticas es un laboratorio equipado con todo lo que uno puede encontrar en servicios de alimentación, en plantas de producción de alimentos, donde se llevan a cabo actividades relacionadas con las técnicas dietéticas. Cuentan con todos los implementos para nosotros poder desarrollar el tema de la alimentación. La universidad tiene laboratorios, tiene salas de anatomía, tiene laboratorios químicos, de biología, tiene sala de computación y una biblioteca que igual es grande. Entonces, no, tienen todo para que uno pueda optar a aprender. Una de las cosas que me ha sorprendido de UBILA y ha superado mis expectativas ha sido la relación que tienen los estudiantes con los docentes y los docentes con los estudiantes. Tener una buena comunicación con un profesor es importante para el desarrollo de tu carrera, ya sea en lo emocional, en lo ético, en lo profesional. Yo he tenido varios profesores que son secos, son geniales. Están súper interesados que uno aprenda y que se te quede, no que uno aprende y se te olvide, sino que te preguntan si tiene alguna duda. Están súper interesados en lo que es la alumna y para que pueda aprender la materia en sí. Desde tercer año empezamos con las pasantías, con emprendedores, con actores simulando lo que es la realidad. El CAN se atiende a personas que sean tanto fuera del campus como del campus, alumnos, profesores, etc. Estuvimos con un emprendedor y pudimos ayudarlo a generar su empresa, cosa de mantener todos sus papeles en orden y que no tenga ninguna multa o ayudarlos con los sellos y cosas así. Cualquier nutricionista de Udila puede desarrollar su carrera en áreas como atención primaria de salud, nutrición clínica, nutrición deportiva, consulta independiente y también en servicios de alimentación. Puedes ser en casino, clínica, hospital, centros deportivos, centros de adultos mayores. Puedes trabajar de forma independiente. En casino, en APS, área clínica y deportiva. Vocación, responsabilidad y vida saludable. Infraestructura, salud y comunidad.